Hola que tal gente youtuber, les traigo un nuevo video gente, en esta ocasión les traigo la solución a Jesús Corona que salió del dedo hoy Gente, es una carta que otra vez EA nos está regalando algo, porque tiene 5 skills, 5 de pie malo y vale 12.000 monedas O sea, descarte, y tal vez no tiene las stats más brutales gente del universo Pero que tiene buenas stats, o sea, tiene buen ritmo, 91 aceleración, 89 sprint Tiene tiro aceptable, pase aceptable, tiene buen regate, es un jugador, me parece que va a ser un jugador divertido Porque es como un tipo de skiller, y pues, o sea, por 12.000 monedas, me parece un regalo gente, que todos se lo deberían de hacer Así que gente, les voy a traer aquí la solución, obviamente yo me lo voy a hacer Voy a checar también que jugador esté muy feliz en el cup, me lo voy a hacer más tarde Pero de momento les voy a traer la solución más barata gente, empezaremos en portería con Viviano El portero del Sporting de Lisboa Aquí lo tenemos, lo colocamos y este sería el primer jugador, vale 800 monedas Viviano Luego lateral derecho sería Bender El jugador gente que si no se lo recomiendo hacer, bueno me parece que, al menos que lo voy a utilizar Es al... Al... oh, es otro vendor Al Mbavu, porque a pesar de que tiene buen stats, sí, se me ha chetado, pero está súper difícil de hacer Y si no lo van a utilizar, me parece que es un desperdicio porque tiene media baja para entregar a SBCs Así que solo si lo voy a utilizar, se lo recomiendo hacer Luego el otro, 900 monedas sería ese Bender Aparte que es como al ser un defensa, no me parece que mucha gente lo vaya a usar de revulsivo O sea, no vas a meter de revulsivo lateral Lo puedes meter de medio, pero no siento que valga tanto la pena 850 este JCB Luego Mario Hermoso El otro central Hermoso, hermoso, hermoso Aquí está Mario Hermoso Este Mario Hermoso vale 1000 monedas en ambas consolas Los precios de momento van a ser todos los mismos en las dos consolas En Playmium parece que vale 500 monedas menos, así que 500 monedas que se ahorran Los de Play, tampoco es mucha la diferencia Este vale 1000 monedas en Xbox, 900 en Play Luego el Pacheco Luego Cazorla tendríamos aquí Este Cazorla vale 900 monedas en Xbox, 1000 en Play Pasamos al MC de derecho, tenemos a Demir Ray Este Demir Ray vale 1300 monedas en Xbox, 1200 en Play Pasamos al primer MCO, aquí es Forsberg Forsberg Este Este tío que vale 1200 en Xbox y 950 en Play El otro MCO es Gotze Mario Gotze vale 1200 en ambas consolas El otro jugador que tenemos aquí es Kevin Campbell Kevin Campbell 1800 monedas en ambas consolas Y el último jugador del equipo es Volant Este Kevin Volant Que vale 1200 en Xbox y 1000 en Play Y con esto completaremos el equipo Gente, dejen su like, comenten y suscríbanse para si estrenan a más videos Gente, no olviden seguirme Twitter y Twitch que están en la descripción Y hasta el próximo video ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!